Música Queremos informar también que la juventud comunista de Venezuela está en pleno desarrollo de una campaña nacional de lucha por una educación pública gratuita y de calidad tenemos desde el mes de abril en desarrollo de un conjunto de iniciativas a nivel nacional desde nuestro frente estudiantil Libia Guvernier desde el Comité de Lucha por los Derechos Estudiantiles y desde la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios organización de la que formamos parte en su instancia nacional y en distintos niveles de sus direcciones regionales impulsando esta campaña frente a los peligros y a las amenazas reales que significa el deterioro de un conjunto de derechos que afecten el acceso gratuito y de calidad a la enseñanza media y de educación universitaria en nuestro país y que es producto indudablemente de la agudización de la crisis del modelo de acumulación capitalista rentístico venezolano en este sentido hemos lanzado una campaña nacional para organizar y movilizar a nuestros jóvenes a nivel nacional en la defensa de un conjunto de derechos pero también en la necesidad de plantear acciones organizadas de movilización de calles que nos permitan impedir un retroceso en las conquistas pero también avanzar en otro conjunto de planteamientos y aspiraciones que plantea nuestro movimiento estudiantil para poder hacer efectivo nuestro derecho a una educación gratuita pública y de calidad en este sentido esta es una campaña que se orienta en tres direcciones una es la lucha por la gratuidad en ese sentido la juventud comunista ha planteado y ha desarrollado un conjunto de movilizaciones y acciones contra la situación de cierre importantes de comedores en un número significativo de universidades a nivel nacional sobre el tema referente a la vulneración del derecho al acceso al pasaje estudiantil sobre la situación de las becas su incumplimiento de pago o su no incremento en algunos casos cada una de estas realidades varía indudablemente según las particularidades de algunos estados y nuestra juventud en este aspecto de la gratuidad ha asumido un papel de primera línea para organizar a los jóvenes en la defensa y sobre todo para impedir que estas luchas reivindicativas justas sean empleadas por sectores de la derecha para manipular a nuestra juventud y encaminarlo a las orientaciones de movilización y de combatividad que son ajenos a nuestras aspiraciones y a nuestros intereses porque la acción de la derecha ven y asfixiará indudablemente los intereses del gran capital y creo que sus ejemplos los vemos en el mundo mientras que nosotros planteamos por nuestra parte la necesidad de desarrollar un movimiento cada vez más organizado consciente movilizado que identifique sus intereses que tenga una profunda orientación clasista entendiendo a los estudiantes como trabajadores en proceso de formación y que solamente a través de nuestra fuerza organizada nuestras formas de organización de movilización nosotros pudiera podemos construir la correlación de fuerza necesaria para poder alcanzar esas conquistas que ameritamos y que nunca podrán realizarse apostando al fortalecimiento de los sectores del capital y de los monopolios que históricamente y sobre todo en el actual contexto de crisis del capital tienen como línea conculcar liquidar las conquistas de la juventud y de los estudiantes el segundo aspecto de esta campaña es la lucha por la calidad según la educación que permita formarnos en programas de estudio centros de investigación a los estudiantes para obtener el nivel profesional y técnico para el desarrollo del país pero también una campaña que esté orientada a generar propuestas desde las universidades desde los centros de estudio para dar soluciones al conjunto de problemáticas que puedan estar afectando al país de manera que es una campaña de denuncia es una campaña de combate pero es una campaña de generación de propuestas con un contenido clasista obrero popular que nos permita seguir avanzando en la línea que ha trazado nuestro partido de acumular fuerza revolucionaria obrero patriótica para avanzar en las tareas de la profundización revolucionaria del proceso planteando la necesidad de una salida revolucionaria a la crisis del capital polo el hitIN' ¡Suscríbete al canal!